Este es un trabajo, desde luego, que no puede evaluarse solamente en un solo momento del tiempo, sino que una vez que la ciudadanía no solamente perciba objetivamente que hay una reducción de la violencia y de la comisión de delitos, sino también subjetivamente, es decir, que tenga la sensación de tranquilidad, es como vamos a recuperar la vida nocturna en el buen sentido de la expresión. Entonces, sí se requiere la participación de todos, en eso estamos empeñados, y desde luego buscando siempre la coordinación con el Estado y con la Federación, estoy seguro que vamos a lograrlo. ¿Cómo van el funcionamiento de las cámaras de violencia? ¿Ayudan a inhibir delito, pero también ayudan a detectar, como observamos el viernes pasado? ¿Cómo se dan las cosas en los hechos delictivos? El mayor número de cámaras que están son del Estado, son del gobierno estatal. Lamentablemente se dejó caer el sistema de violencia municipal, y solamente están funcionando alrededor de cuatro o cinco cámaras, de un número mucho mayor que existía en el pasado. Dentro de las acciones que se van a desarrollar dentro de este proyecto de mando único, está la instalación de mil cámaras en el Estado, y desde luego parte de ellas estarán instaladas en el municipio de Cornavaca. ¿Y las que dependen de la capital no serán recatadas? Lo vamos a hacer, desde luego. Lo vamos a hacer, necesitamos revisar la tecnología, porque algunos de los problemas que se enfrentan es de que se mezclaron tecnologías, y por lo tanto hay incompatibilidad para poder tener la mejor conexión posible. Pero eso creemos firmemente que es una solución, sobre todo si tenemos la capacidad de reaccionar. ¿La ciudad es violenta y es obviamente sin técnica? ¿Y qué se está haciendo desde su gobierno? En efecto, ese reporte es del año 2012, fecha en la que no entrábamos nosotros a la administración municipal. Y como ustedes fueron también partícipes, recientemente fue instalado el Consejo de Seguridad Pública en el municipio, y una de las tareas y de las encomiendas primarias que tiene el Consejo es presentarnos un plan de prevención del delito y prevención de la violencia. Y también dentro de ese marco de prevenir la violencia en todos sus órdenes y en todo lugar, es que también todos los lunes estamos acudiendo. En la primera reunión de este consejo consultivo, desgraciadamente no llegaron las personas involucradas. ¿Qué sigue para Cuernavaca en la cuestión del alcoholismo y de cómo va la relación? Bueno, para el Ayuntamiento de Cuernavaca y para el municipio y nuestros conciudadanos, el tema del combate a las adicciones es desde luego muy importante. Lo que nosotros queremos promover desde el Ayuntamiento es una vida saludable, el que los jóvenes, los adultos tengan hábitos que les permitan tener una larga vida, y sobre todo una vida en libertad, porque las adicciones son, además de que dañan a la salud, son ataduras muy fuertes que tiene una persona, sobre todo cuando estas adicciones han llegado a niveles que ya afectan incluso hasta las relaciones intrafamiliares. Y por eso nos parece de la mayor importancia el que coordinemos esfuerzos con el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud, con los ayuntamientos que integran los municipios de nuestro estado, y el Ayuntamiento de Cuernavaca en particular ha dado pasos importantes para poder atender este tema a través de esta consideración del cabildo de un nuevo reglamento que tenga que ver con el consumo, con establecimientos y aplicación del polímetro que está contemplado dentro del reglamento que ha sido analizado en la comisión correspondiente y que pronto va a ser sometido a la consideración de quienes integramos el cabildo municipal. Entonces, esta consulta está en marcha, yo espero que pronto ya tengamos información sobre algunos detalles, sobre todo por lo que corresponde a la aplicación, lugares, incluso sanciones, a las que serían acreedores quienes conduzcan algún vehículo automotor con un excesivo nivel de alcohol, ¿no? Entonces, todo ello yo espero que sea aplicado. Yo estoy a favor de la aplicación de esas medidas porque salvo vidas. ¿Cuándo, para cuándo ya estaríamos ya hablando de la aplicación o ya por lo menos de la aprobación de esto? No lo he comentado con el regidor, pero aquí está a un lado. Entonces, yo creo que nos podría dar más información sobre el tema en términos de tiempos, ¿no? De tiempos para poder tener la información, la opinión de nuestros conciudadanos, de los prestadores de servicios turísticos, de restauranteros, de establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas, sobre todo cuando son con envase abierto, es decir, que haya servicio, ¿no? Y que...